¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo basa aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Oregón No sé por qué tengo la mano levantada, es increíble, la verdad Espero que estéis bien, amigos Hoy, día 18 martes, 18 de julio, cuidado Y, pues nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigos Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y vamos a darle caña un poco al temario, la verdad ¡Nos ya! Vamos a ver qué tal sale la partidita ¡Me he pillado a Warden! Yo que sé, porque me apetecía un poco jugar con Warden, la verdad Llego tiempos de jugar con él y me apetece Oye, somos 5 para 4, ¿van a cancelar la partida a lo mejor? ¿O se ha peleado justo y va a volver? Porque si no he cancelado la partida, hay que aprovechar el bug, ¿no? Hay que aprovechar el bug, las cosas como son Nos vamos a quedar, gente... ¿Nos quedamos en ático esta vez o qué? No me suelo quedar en ático nunca, pero sí que es cierto Bueno, sé que me suelo quedar en ático a veces Pero sí que es cierto que esta posi me gusta, la verdad Aunque el tío de esta de la ventana te puede matar Si te pega mucho, el tío de esta de la armería también Es un poco posi de mierda, pero bueno Ya pues, no pasa nada No sé qué van a hacer, a lo mejor cancelan Ah, no, pues mira, regresa Pues mira, aprovechamos, pues nada 4 para 4 No vale para absolutamente nada Que seamos... Es que es increíble Oh, si me puedo cargar a este, rápido Me jodé, ¿sabes? Ok ¡No! Le falla lo infallable, chavales No me lo puedo creer, tío Le falla lo infallable Me gusta la posición de la ELA, ¿eh? Ahora mismo la posición de la ELA me da esperanzas Para creer que podemos ganar esta ronda, la verdad Madre de Dios, menos mal que Jesús Es padeciente de nosotros La madre que me he parido, tú Hostia puta No se ha cambiado la Claymore porque Jesús está con nosotros ¿Pero qué hace, tío? Es literalmente un puto botardo Pero la matas, la matas La matas, la matas La matas, la matas It's on the sofa, it's on the sofa, bro Bro, literalmente No es normal lo que acabo de ver, ¿eh? O sea, alguien me puede decir ¿Quién puede llegar a pensar Que unas balas No atraviesen Un puto sofá ¿De qué están hechos los putos sofás? O sea, de madera Y de plástico, te voy a decir O sea, a mi puta madre, tío O sea, ¿quién cree Que con una puta bala, bro No atraviesas un puto sofá? ¿Pero en qué mundo vivimos, tío? O sea, me cago en mi puta madre, tío Joder, macho, de verdad Qué puto mazorco, bro O sea, es que no me jodas, tío Qué nivel tiene que ser ese, tío O sea, es que ya tienes que ser sumamente malo, ¿eh? La madre que me parió, tío Qué barbaridad, tío Hostia puta, loco Joder, macho, de verdad O sea, Dios santo No lo he visto en mi vida O sea, es que cada vez Me pasan cosas diferentes En este videojuego, tío Es que me gusta tanto por eso Porque es que te encuentras Cada randomada Y pasa cada cosa Tan random En cada parte Y dices tú, tío ¿Cómo puede ser posible, tío? Que una persona sea Tan sumamente imbécil Que piense Que no pueda atravesar Sus balas Un puto sofá De puto No sé, tío O sea, me cago en mi puta madre, tío Hostia puta, tío O sea, es que no No entiendo Pero bueno Yo que sé Yo que sé A ver si me puedo cargar A ver si Los atacantes han localizado Una bomba Yo me ocupo de esto Rata de cuchillas lista Estamos protegidos Hostia puta, eh Nada, los otros Están abajo Se van al puto furgón Solo está vivo Uno de los atacantes No sé dónde está Otra En garaje Le han detectado Es que no No Hasta luego Es increíble esto, bro O sea Es putamente increíble, tío Es que lo del sofá Se ve Es que lo del sofá Se ve maravilloso O sea, bro Pero en qué momento Hostia puta, tío Es que tiene que ser Nivel muy bajito, tío Es que aunque seas Nivel muy bajito De verdad O sea, ¿quién piensa Que en un puto videojuego Unas putas balas No atraviesan Un puto este Chavales, ¿sabéis? Os voy a decir una cosa Que no tiene nada que ver Con lo que estoy hablando Ahora mismo ¿Sabéis qué me pasaría a mí Con Warden? Que ya me ha pasado Varias veces Sobre todo en directos Y tal Yo soy capaz de no ¿Veis que no utilizo Nunca la habilidad de Warden? Bueno, pues cuando tenga Que utilizar la habilidad Por una gran aflash O algo Un alien O lo que sea Soy capaz de no utilizarla Porque se me olvide usarla De verdad Esto es algo Que aunque vosotros Lo veáis súper Pablo, eres completamente idiota Que lo entiendo Que pienses así Cuando juegues con Warden Mucho con Warden Te vas a O sea Vas a entender Por qué yo Y mucha gente es así Porque esto le pasa A muchísima gente Hay mucha gente Que es main Warden Y no utiliza su habilidad Simplemente utiliza Warden Por la MPX Con la mira 1.5 Y por el 4 O sea Literalmente Entonces es eso O sea Yo soy el típico Me ha pasado ya varias veces Que no uso Para absolutamente nada La habilidad de Warden Y obviamente Chavos La habilidad de Warden Joder Si está Está por algo Para que la usemos Para cuando tenga una Jink Para cuando tenga un Blitz Para cuando tengan Humo Para cuando tengan Cedadoras Pero se me olvida O sea Se me olvida ponérmela Se me olvida activarla O sea Si es que vosotros sois Los que veis Que literalmente Nunca me la pongo Y es que De verdad Es que se me olvida Es increíble Es increíble Pero bueno Oye Si me quedo aquí Un segundo Si yo me quedo aquí Preparando esto Y tiro un C4 Detrás de los Barrel Me cargaría el tío fácil ¿O no? Buah Es que me está androneando Hijos de puta Me ha visto Es que me androneo A los hijos de puta Es que el problema Es que me androneo Ojo A ver si pasa Ha pasado Bueno Bueno Ah No lo han matado Es que Es que a lo mejor Estaba allí ¿No? Y creíble Maravilloso No sé si eso O sea Os lo prometo Pero Pero bueno Creo que es algo normal Ya os digo En cuanto jueguéis con Guardian Y lo veáis Si habéis jugado un poco Sabréis que Es algo bastante normal Que pase la verdad Pero bueno Yo que sé Un poco durillo Si queréis Chavales Vamos a ver Que podemos hacer Aquí Pero cuidado Podéis estar arriba No he droneado La verdad He estado mirando TikToks Sinceramente O sea No voy a mentir ¿Dónde coño está? Vamos a ver Está en acá Efectivamente ¿Cuál es un Arik? Es un Arik 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 Yo en algún momento De mi vida Estoy completamente seguro Que voy a decir Por mis cojones Voy a aprender inglés Y me voy a sacar El B1 El B2 Y el C1 De inglés O sea 100% O sea 100% O sea Yo eso ¿Por qué ahora Matamos a todo el mundo? Esa puta De verdad Es que de verdad Es que No hay una partida Que pueda jugar Tranquilo y normal Es increíble Este videojuego A veces No pero eso Lo veo completamente En serio Siempre En mi vida Siempre La verdad Me ha gustado el inglés Y quiero aprender En inglés Aparte Por los títulos Obviamente Porque Joder Tener un C1 Un C2 De inglés Cuidado Sabes lo que te quiero decir Es por aprender El idioma ¿Sabes? Y Esto ya lo he comentado Muchísimas veces En el canal Lo que pasa es que Ya sabéis que Al final Para absolutamente Todo la vida Amigos Es así Para absolutamente Todo la vida Necesitas Un esfuerzo Y un sacrificio ¿No? Y claro Pues eso La verdad Yo sé que Algún momento Diré Es el momento Es el momento De centrarme En esto Es el momento Es el momento O sea De verdad En algún momento De mi vida Estoy completamente seguro Y Y llegará 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 Estoy seguro Estoy seguro Estoy seguro Aparte por los títulos Lo he dicho Más que nada Por aprender el idioma Por desenvolverme Con el idioma O sea Me gusta mucho eso O sea Yo de verdad Cuando me dicen No Pablo Yo es que he aprendido Inglés por los videojuegos Hay gente que ha aprendido De verdad Inglés por los videojuegos Muchísima gente Esto es una locura Muchísima gente Yo soy Yo de verdad No he sido capaz Y yo desde muy pequeño He estado jugando Videojuegos con guiris Y he sido incapaz No he podido O sea No sé ¿Sabes? No sé Y Y siempre he tenido Pues ese de decir Tío Kiedo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y llegará el momento Llegará Estoy completamente seguro Estoy completamente seguro Lo que pasa es que Es que cuesta Lo que pasa Es lo que os digo Cuesta obviamente Pero Pero es eso Hay que hacerlo Y Y hay cosas que Pues que toca pasar y tal Y ya está Es así Vale A ver ¿Cómo está esto? One here bro Pues no No hay nadie ¿Y tú? ¿Por qué me ha parecido Escuchar a un tío De 400 kilos Por aquí cerca Tío? Me ha parecido Escuchar a un tío De 500 kilos Por aquí cerca Te lo prometo No sé O sea De verdad Tío ¿Qué pasa? ¿Por qué no paramos de matar? O sea No he hecho absolutamente nada En dos bandas Que llevo ¿Por qué no paramos de matar? No he hecho absolutamente nada No he hecho absolutamente nada No he hecho absolutamente nada Cargando dispositivo aturdidor Cargando dispositivo aturdidor No se mueve ni mi puta madre Es increíble Y la sociedad quieta Sin hacer Es que es increíble O sea No se movía absolutamente nada Yo intentando Estar en silencio Para ver si alguien se movía Alguien hacía algo Pero era increíble O sea No se movía nadie De verdad Hostia puta Bueno Vamos allá amigos ¿Dónde van a estar? Van a estar arriba Claro Abajo han ganado Van a estar arriba 100 por feo Vamos allá Entonces Maravilloso Maravilloso Y maravilloso Vale Tenemos una escopeta Podemos entrar Retir la escopeta Si creo O sea Hay que llevar cuidado Con los kazkan Exacto Aquí también tengo otro Hostia es verdad Amigo Lo he dado Cámara Albus Colocada Por la ventana De C4 Por favor Es que me da mucho miedo Ese C4 No Vamos Nice Señor Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like Sucripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chacho Que vaya bien Adiós Adiós